Justo cuando los estacioneros están pidiendo garitas de seguridad para estar allí en las playas de las estaciones de servicio, anoche robaron otra estación de servicio en Córdoba y Caperata. Redujeron a uno de los playas, lo llevaron al baño, lo encerraron allí y se llevó un motocicleta toda la recabración. Otra vez la inseguridad golpea las estaciones de servicio. Esta vez el comercio de Córdoba y Caperata fue vulnerado por un hombre armado, mientras uno de los empleados limpiaba el baño del surtidor. El delincuente lo redujo en este pequeño espacio. Allí le solicitó toda la recaudación y huyó en moto con un cómplice ante la mirada de tres taxistas que estaban estacionados apenas a unos pocos metros. Hasta el momento no trascendió el efectivo sustraído. Los asaltos en estos negocios no dan tregua y en lo que va de agosto ya hubo 17 atracos a mano armada en diferentes estaciones y zonas de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.